hola que tal mi gente de lexington lexington kentucky y sus alrededores estamos contentos porque nos llegó nueva mercancía nuevos estilos nuevos modelos que se van a estrenar para este primavera primavera verano en particular este me enamoré yo de este por la gente que le gusta le gusta el diseño cuadradito es una bota muy elegante algo nuevo chequen el paracaide es un modelo nuevo modelo diferente ya me agarré las mías bien cómoda una bota bien suavecita elegante otra bota nueva que llegó esta es la de arias marca área también estas estas botas van llegando ahorita todos estos diseños nuevos me faltan todavía como unos 12 más que van a llegar van a estar llegando esporádicamente cada 23 semanas me van llegando estas botas son la famosa triple stitch que le llaman tres costuras es la nueva bota tejana 100% una bota bien diseñada bien trabajada los acabados los terminados los taquillados una bota muy muy cómoda se los recomiendo al 100% mire nada más esta colita de cocodrilo me vienen otros dos modelos más también llegan para mañana me llegan otros dos modelos la bota de para niñas una bota de niña marca área y en particular para todas las señoras para todas las señoras también de edad que quieren andar cómodas a quieren andar descansadas este es un zapatito nuevo que acaba de meter área de al mercado ya lo agarramos agarramos un sortidito muy bueno este es un cincelado color miel marca ariat se los recomiendo así es que si quieren pueden este darse la vuelta aquí en la alazana tiene la alazana ahorita tengo bastantes modelos muchísimos más modelos para que se den cuenta esta es una bota de dama también que va llegando es un modelo nuevo marca ariat para todas las muchachonas que les gusta vestirse bien elegantes y verse muy bien pues ya está llegando lo mejor de lo mejor para esta temporada primavera verano recuerden vienen jaripeos vienen eventos quinceañeras bodas bailes y vamos a estar bien primeramente dios así es que bueno nos esperamos aquí en el 1449 de alexandria drive recuerden innovaciones en la alazana el alazana westernware en lexington kentucky cierro